What's up YouTube? Hola Benchuteros, ¿Cómo están? El día de hoy vamos a probar cosas muy deliciosas Porque vamos a probar muchos dulces Y papitas, cosas saladas Cosas dulces, cosas que no sea que saben Que nos regalaron en Argentina Entonces nos las trajimos a México y traje muchas cosas Que nunca había probado, la primera vez que fuimos a Argentina Muchas de esas cosas no las había visto Pero esta vez que conocí a algunos de ustedes Ustedes me dijeron, hey Héctor, te falta probar esto Así que aquí tenemos varias cosas Claudia no tiene idea de lo que vamos a probar Yo como siempre, lo que me echan me lo como Vamos a probar estas que se llaman crocolo Que son cocodrilitos de chocolate Y dice los morreros del planeta Uy huele de lindo Son como galletitas Si tiene forma de cocodrilito Que bonito Vean esto, si tiene forma de cocodrilito Cosita Sabe a cerealito Sabe a chocolate, me gustó Muy bien Están un poquito aguaditos Andale Criticando ya Pero nada más poquito Este camaleón parece ser amigo del cocodrilo de chocolate Se llama Frugum Estrellitas Sabor Frutas Será la versión de los C*** Lopes Argentinas Creo que sí, ¿no? Huele más frutal ¿Huele esto? Y están, mira, enséñales las estrellitas Están súper chiquitas Eso no me cabe en una muela Eso no me llena Vean el tamañito que tiene este cereal Está súper pequeña Pero sí sabe muy rico Sí sabe a frutal A mí me supo un poquito a cartón No, sí Sabe a frutal A ver, a ver Tal vez si agarro muchas Ah, en la tapa Sí sabe a frutal Pero una sola sí me supo a cartón Este paladar Hecho de Kellogg's Desde la niñez, no vayan Vamos a probar esto que se llama Fully Puff Confitados ¿Qué es confitado? No sé Caramelo masticable Como shot Vamos a ver Checando la fecha Checando, si no Oye, no me van a dar cosas hechas a perder Esto huele rico Trae como frijolitos de muchos Pon la mano, pon la mano, pon la mano Son como unos huevitos Ay, están bien bonitos Vean, son como huevitos muy pequeños Güey, bruto para aretes Ahí está, ahí está Ahí está Vean eso Es como un huevito muy pequeño Ya me lo voy a comer Es un chicle Está deli Sí, es un chicle Yo probé el azul Prueba el azul ¿Prueba el rosa? Está bien rico ¿Sabe cómo va? El rosa sabe El rosa sabe El rosa es que nadie quiere No me gusta el rosa El azul está rico Pero sos mojete Mira, se ve bien bonito A mí me gustó el azul El rosa no A mí no A mí no, sorry Aquí manchándote todo Güey, no No, güey, ya Ponlo aquí Ponlo aquí No seas cochina Uy, el fin Vamos a probar las moras berries Vamos a ver qué tal están Ahí dice 2019 2019 Bien desconfiada Aquí Por eso Ah, produce day Ay No, hombre Está creyendo que era Yo sé que me invitan Para un día envenenarme en vivo Pruebala, pruebala Ah, estas eran buenas No había unas de Y no quedan así Sí Está rica Ya Ya lo probaste Sí No es cierto, güey ¿No te gustó? No sabe mal Pero si no, mi pala es pegado Ok, vamos a probar Estas gallitas Que se llaman Tensiones Estas nunca las había visto Y se ven muy buenas Está pesadita la bolsa Así que creo que traen Muy buen relleno De sabor chocolate Ay, huele de lí Huele eso Ay, qué rico Huele como a chocolate oscuro Uy Uy, qué generosos Uy, este sí trae relleno Aprendan galletas mexicanas Porque, vean Estas de aquí traen Relleno por dentro Y relleno por fuera Aunque técnicamente No es relleno Si está afuera Pero Tiene una cubierta De chocolate exterior Vamos a probarlos Me nalgueaste Me nalgueó Porque le gustó La galleta Vamos a probar este Que se llama Turrón y maní Este es como una suave y crema Gigante Creo que ya lo había probado yo No me gustan las suave y cremas Pero es diferente No me gustan las suave y cremas Pero no es una suave y crema Pruébalo No, ya sabes Hay que probarlo al mismo tiempo Chingada Y nada más para acercarme a ti No te sabe mucho Este ya lo he probado Este ya lo he probado Está aguado Es más que está aguado Este no lo había probado Trae pedacitos de cacahuate real A mí me gustó Sabe cartón Ahora vamos a probar Estos de aquí Que se llaman Shot Que según yo son como cacahuate Escubiertos de chocolate Estos se ven buenos Vámonos Bueno, ¿por qué no venden Cacahuate escubiertos de chocolate De una parte? Están muy ricos Me gustan Me gustan 10 a 10 Ya regresamos Conventions Ey, ¿qué onda? Pues no pensabas Que fuera tan pronto, ¿verdad? Pero ya voy a revelar Los primeros dos puntos De mi club de los ocho Número uno Estoy muy emocionado Muy orgulloso Sé que les ha gustado la música Y al principio No sabía qué hacer con ella Pero ya tengo nuevas canciones Y aquí te van los estrenos El 8 de julio Se estrena Cuadro contigo 15 de julio Se estrena Chavito bien El 22 de julio Se estrena Amor por tiempo limitado Tengo amor por tiempo limitado El 29 de julio Se estrena Ya dímelo El 5 de agosto Se estrena Pensamiento convencional Y por último El 12 de agosto Se estrena Live my life Y el punto número 2 Que voy a revelar Es el siguiente Llevaba ya mucho tiempo Queriendo dirigir algo Hacia mucho tiempo Que no dirigí algo Y dije Wey Me tengo que dar yo La oportunidad de hacerlo Y separar un tiempo Así que creamos la oportunidad Y el año pasado En Cholula Puebla Hicimos una miniserie Para el canal Estoy muy emocionado Estoy obviamente Muy nervioso Pero próximamente Ya vamos a estrenar Esta miniserie Decidimos llamarle Esperaba más de ti Son 5 capítulos Y un capítulo extra Y ya quiero que la veas Ya quiero ver Qué opinas Espero que te guste Espero que te rías un poco Mínimo te relajes La verdad es que esperaba Un poquito más de ti Digo es que en la foto Sales con lentes Y sumiendo la panza Gracias por salvarnos De los cholos No es lo que tú crees ¿Eh? ¿Lo escribiste tú? ¿A mano? Sí señor Es que mi impresora No servía señor Buena mancha Están todos bien culeros ¿Qué chingados estás haciendo? No puedes hacerme esto Rodrigo Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes jóvenes Buenas tardes jóvenes Hola chicos Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, hola Sí, sí, sí señor Yo inmediatamente Te damos la vuelta Así es un paso más Y luego se descompone Espero que estos dos primeros puntos Los puedas apoyar con todas tus ganas Porque han costado muchísimo trabajo Han costado muchísimo de todo Esfuerzo Tiempo Dinero Y también me está costando Obviamente el superar miedos E inseguridades Para poder mostrarlos Así que dije Ya Héctor Es hora de que subas las pinches canciones Es hora de que subas la pinche miniserie Y que vean lo que has hecho Estos son solo los primeros dos puntos De los ocho puntos Estoy muy emocionado De que seas parte de mi proceso Y estoy muy feliz De que ustedes me hayan dicho A partir del club de los ocho Que yo soy parte de tu proceso Eso me hace muy feliz Gracias por el apoyo Y por el futuro apoyo Y por la futura presión Para hacer las cosas cada vez mejor Y también para hacer más cosas Vamos a ponernos creativos Vamos a ponernos divertidos Ok, ahora sí ya puedes regresar a ver el video Estamos de vuelta con Ventures Ahora vamos a probar estas que se llaman Mana Oye mi amor No me digas que no Perfecto Shake one Uy, huele en un chorro a limón A mí me gusta Ay, huele a lo que debía doler La c*** de limón antes Qué rico Sí sean buenas Me gustan Es un de limón Tienes que probar esto Este ya lo he probado También es de Mana Y se llama Bañada ¿Pero qué? ¿Es como un alfajor? No Es como esas galletitas que probamos Pero cubierta de chocolate Uy Qué rico Vean esto Bañada Jalo a probarla yo primero Esto ya lo he probado Así que voy a dejar que tú pruebes el alfajor Porque ya hice un video entero de alfajores Y creo que ¿Saben igual que los que venden aquí en México? No Neta los alfajores O sea, son una falsa lo que comemos aquí ¡Está enorme! ¡Hala! Vean el tamaño de este alfajor No, mamá ¿Verdad? Que es otro nivel Es Diosito dándome un betasin Qué bonito Qué delicioso Gracias Gracias Diosito por existir Alfajores ¡Wow! Y a lo que entero en Argentina no le da diabetes No sientan el azúcar Entonces es como Porque yo sí Está demasiado delicioso Ahora toca este Yo este ya lo he probado Se llama mantecol Soy muy fan Es como una barrita de mazapán A mí me encanta Todo lo que es cacabacate Porque si ya lo probaste No me dejas probar con mi primero Perdón Yo aquí no vine a ser amigos Yo vine a ganar Ella cree que es jueza De esto Dejo que se me salga la manteca De la mola Se llama Fizz Estos se llaman Fizz Sabe a naranja Está muy rico Me gusta Soy como cuando la tacha te explota Estos de aquí se llaman Muggle Muggle Your Muggle Harry Pensé que se llaman Mowgli Muggle Libre de la selva Libre de la selva Son gomitas Estas se ven buenas Ah, se me cayó Uy, parecen las de las piñatas culeras A mí me gustan Están bien duras Pero saben No, no, girl No, es un no Esto ya lo he probado Es uno de mis favoritos Así que ten el honor de probar Tita Es delicioso Tita, si estás viendo esto Ya tienes tu propio dulce Y yo por mientras voy a probar este Que se llama lengüetazo No sé si nunca lo había visto Se ve bueno también Uy, me gustan mucho estos dulcitos No lo puedo abrir Y no quiero romper el empaque Sabe como a chicle Pero tiene una consistencia Muy diferente Es como lo de en medio Es como varias capas de galleta Con chocolate A mí me gusta mucho Bueno, Claudia Hoy te luciste Para ti, ¿cuál fue el peor Y cuál fue el mejor? Para mí, las galletas de chocolate Están buenísimas Las de limón Están buenísimas Para mí el alfajor Bueno, el alfajor está delicioso El peor fueron estas gomitas asquerosas Que ni siquiera me tragué Ay, estas también estuvieron buenas ¿Por qué no las probaste? Estas estaban muy ricas Tenemos un regalo Un invitado especial Uy, es una foquita gordita Desde Mar de Plata O sea, alguien viajó hasta Buenos Aires Para regalarme esta foquita Muchas gracias Bueno, es un lobo marino Bueno, es una foquita gordita para mí ¿Cómo se llama, güey? Ya va a dejar Bueno, Claudia Gracias por acompañarme en este episodio Juzgaste toda la comida Muy duramente esta vez Sí Yo soy muy fan de todos los dulces argentinos La verdad Fui muy feliz de regresar Y gracias por regalarme tantas cosas También me regalaron un té mate Pero esta vez no lo vamos a probar todavía Porque la neta Lo quiero probar calientito Sin mí Dile Sin mí Lo quiero probar sin mí La neta lo quiero probar sin Claudia Excelente Gracias a todos los ventchortianos de Argentina Todos los que fueron a Buenos Aires A la reunión de ventchortianos Y gracias por ver este video Tratemos de pasarlos 40 mil likes No, Claudia Va a tener que comerse Tres alfajores Y unas gomitas Porque siempre arriesgan Me dios con tus likes No entiendo Nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau